Hola, hola, vamos a hacer el repaso del continente. Hola, hola, ok, se había desconectado el micrófono, perdón. África está cruzada por la línea ecuatorial, los trópicos de cáncer capricornio, ok, y es el tercer continente más grande de la Tierra. Las máximas distancias de norte son, de norte a sur es 8.050 kilómetros, y de este a oeste 7.560. En Tanzania se levanta la cumbre de África, el Kilimanjaro, 5.895 metros sobre el nivel del mar, y el Dago Asal, situado a 155 metros por debajo del nivel del mar. Marca, dice, en D-Bouti, la mayor depresión, quiere decir que la Tierra está bajo el nivel del mar. ¿Qué más? Vamos acá, hay una línea imaginaria, ¿no? Que es la línea del Ecuador, el trópico de Capricornio, el trópico de cáncer, ok. África tiene la característica que está en los cuatro hemisferios, comparte el hemisferio sur, hemisferio norte, sur, este, oeste, y además de esto que comparte tanto la zona occidental como la zona oriental de nuestro planeta. Ah, y además de eso, está rodeado aquí por los océanos, ¿no? Atlántico, Índico, ahí, ok. Dimensiones imaginarias, bueno, como les mencioné, hay cuatro. Meridiana y Greenwich, línea del Ecuador, trópico de cáncer y trópico de Capricornio. Vamos a continuar. Ah, como dato interesante, Barack Obama es de padres kenianos y de madre estadounidense. En Burundi viven los hombres más altos del mundo, pertenecientes a este grupo étnico Tusi y los más bajos o pigmeos Tua. Siguiente. Tenemos justamente ahí, trópico de cáncer, trópico de Capricornio, la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich que atraviesan África. Límites de África, al norte, mar Mediterráneo, sur, la unión de los océanos Atlántico e Índico, este, Océano Índico y Marroco y oeste, Océano Atlántico. Por otros datos importantes de África, tiene una población de 1.002.537.600 habitantes, que es una densidad de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. El gentilicio es el africano, la religión, el islamismo, cristianismo, protestantismo y animismo. Los sectores en África, se destacan seis regiones geográficas denominadas sectores, los cuales son el sector norte o Mediterráneo, que es Argelia como centro, el sector occidental como el I, sector central con la República Democrática del Congo, sector oriental y sector del sur con Sudáfrica. Tenemos ahí algunos récords geográficos que tienen. Tenemos los países desde Angola, cada uno de los países, hasta llegar al último país, que son 54 países pertenecientes al continente africano. Tenemos el mapa político de África, con sus 54 naciones. Y tenemos aquí datos geomorfológicos de África, ¿no? El desierto del Sahara, Cuba comprende nueve países, la cordillera más alta, Montes Atlas, Marruecos, etc. ¿No? Como curiosidad. Y para finalizar la actividad, es simplemente leer el siguiente texto sobre el referéndum de la independencia de Sudán del Sur en 2011 y completar las siguientes preguntas, ¿ok? Que es sobre la distribución de las tierras en Sudán del Sur. Bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima.